Y el viernes les voy a pedir que de manera individual puedan llevar a la computadora en el software Arena y lo suban, porque es un archivo .doe, que lo puedan subir a la ola virtual. Así que voy a ver cuál, que no sea ninguno por supuesto de los explicados, sino alguno similar con algunas variantes para que ustedes lo puedan subir al archivo .doe. Eso, entonces en esta semana, la semana que viene cambiamos de tema, no hay más... Profe, perdón, acabo de... Sí, diga. Perdón, es que recién no logro conectarme, me estaba fallando mucho la conexión a internet. Sí. ¿Qué es lo que estás diciendo? Perdóneme. Sí, que el profesor Mario ha afectado a la semana de la ingeniería y vamos a modificar algunas fechas. Ahí estamos, justamente ahí estamos, que vamos a modificar algunas fechas para nuestra clase de simulación. Sí, esa es la idea que estoy transmitiendo. Esta semana nos vamos a de manera diferente al aprendizaje del software Arena. Y la semana que viene va a ser una semana de dinámica de sistemas, pero... Cinco, pero el tema es subirlo y defenderlo. Eso sí hemos cambiado. ¿Qué días hay que subirlo y qué día hay que defenderlo? Quiero que observen ambas cosas. Ustedes tenían que subirlo al avance 2, fíjense, el día 3. Esa es la fecha establecida para poder subir el avance 2. Hasta ahí vamos normal. Lo puse como opcional porque quiero darles dos días más hasta el día 5 por este tema del movimiento de las clases con Mario. Así que tienen en 3 el 4 y el 5 para subirlo como máximo al avance 2. Y ese día 5 del 6, como siempre, es hasta las 11 y 59 de la noche. Si el que ya terminó y quiere desocuparse y no quiere seguir dando vueltas con el avance 2, puede subirlo en la fecha que ya hemos establecido que es el día 3 de junio. Y si no quiere o no puede o no llega, les damos dos días más hasta el avance 2. Eso en cuanto a subirlo. Como ustedes no pueden rendir el día 5, es el día del oral con Mario, lo vamos a pasar para el día 10, como dice la imagen, para el día 10 de junio, la defensa oral del avance 2. Así que hicimos ese movimiento para que, bueno, Mario pueda hacer su trabajo en la semana y ustedes tengan una fecha ya establecida para ese oral. Pueden subir o no el avance número 2. Ese día sí voy a dar una clase de dinámica de sistemas. Es una clase introductoria para después seguir avanzando los otros días. Y la doy yo a la clase del miércoles 3. El día 4 del 6, también vamos a ver dinámica de sistema y el tema que sigue, que es diagrama de Forrester, la voy a dar yo. Esa clase la voy a dar yo reemplazándolo a Mario. Tanto el miércoles como el jueves la doy yo. El viernes tienen libre y seguramente van a subir el avance 2. El día 10 del 6 tienen la defensa oral del avance 2. Y el día 11 y 12, dinámica de sistemas. Y, bueno, tienen el feriado del día 17. Eso es para mostrarles a ustedes. Les dejo abierto el micrófono para que consulten lo que quieran. Pero estas tres semanas pueden observar que hemos modificado algunos días como para ordenarnos mejor en base a lo que hay y a la circunstancia que estamos viviendo. ¿Quieren preguntar algo en relación a esto? ¿A los días? No, profesor, claro. ¿Sí? Bárbaro. Este cronograma, no todo, sino esta porción del cronograma. Si yo no me acuerdo si ya lo dejé visible, y si no ya me fijo ahora, lo dejo visible ahora en unos minutos, para que ustedes también lo tengan y sepan cómo vamos a manejarnos estas tres semanas. Creo que está claro y cualquier duda, me consultan ningún problema de que cambios o modificaciones. Entonces, ahora en unos minutos yo voy a finalizar, no voy a dar la clase ahora en vivo y en directo, sino que ustedes van a ingresar al video que les acabo de subir, la primera parte. Aunque no lo tengan al software ARENA instalado, igual pueden aprender, por supuesto. Es lo mismo que si yo ahora les enseñara en vivo, es lo mismo. El que tenga el software ya instalado puede, por supuesto, ir viendo en paralelo y deteniendo el video. Lo detiene el video y ustedes realizan el ejercicio, lo detienen el video y vuelven a realizar el ejercicio. Este archivo que ven en la pantalla dice ejercicios básicos en ARENA. Introducción, porque realmente es una introducción ARENA, no es la parte avanzada ni por cerca, pero quiero mostrarles que hice estos ejercicios, que son cortos y simples, que están hechos en el video también. Entrada y salida de camiones, y dice colocar un reloj, etc. Estos 7 primeros ejercicios, si no me equivoco, ya están grabados. Me falta grabar el 8, 9 y 10. Y yo pretendo, a ver, 8, 9 y 10. Eso me falta grabarlos. Ya voy a ver si los grabo en un video o la segunda parte esta, que es un poquito más específica de colas. El 11 también lo quiero grabar, y voy a sumar, creo que 2 o 3, no más, ejercicios para que ustedes tengan como ejemplo, como estamos ahora simulando en un software, está bueno, por lo menos me parece, que tengan ustedes varios ejercicios de distintas, y esos ejercicios no son todos iguales. No son ejercicios todos iguales, sino que cada uno enseña un contenido de manera creciente, es decir, de menos tanto ustedes van a ir aprendiendo el... No es difícil, pero a lo más complicado o a lo más avanzado. Fíjense cómo cada ejercicio va a ir incrementando algún contenido nuevo. Así que hasta el 7 ya lo tienen resuelto. Ya lo tienen resuelto. Actividad, o como se llama, ejercicios adicionales de ARENA. No me acuerdo cómo se llama. O cómo le puse. La idea es esa, esta semana, que ustedes puedan descargar ARENA, el software ARENA, descargarlo, aprender el manejo y hacer esos ejercicios individuales que son cortos, pero llevan su tiempo, todo lleva su tiempo, su proceso de aprendizaje, y también con estas dificultades que estamos conversando al software. Igual aprendan, igual siéntense a ver el tema, y tienen cientos de youtubers y personas y profesores que enseñan el tema en internet, pueden acudir a cualquiera de ellos para el tema este del ABC de colas, que todavía no la grabé a esa parte, yo pretendo hacerlo hoy. ¿Qué otra cosa? Antes de que me olvide, le quiero decir, ya no más, les comparto la contraseña de la clase de hoy para la CIS. 4-1-2-7. Por favor, prueben y me dicen. Haz una consulta. Diga. Nosotros le habíamos mandado un mensaje al profe, pero bueno, no sabíamos que iba a pasar todo esto. Sí. Darán consultas por el tema del avance del trabajo de campo. Miren, Mario, olvídense. Seguro que quieran a Mario, él lo va a recibir, pero difícilmente pueda responderles en estos momentos. Muy difícil. Está involucrado al 100%, incluso si por, o durmiendo poco y descansando poco, así que difícil que pueda responder esta semana y la que viene, está complicado. Lo que hice recién con algunos compañeros de cuartón, yo un rato más a la clase, o sea, se fue la mayoría y quedó un grupo consultando recién. Y eso lo puedo hacer un ratito hoy y mañana tendría que ver cómo me organizo, si es que quieren preguntar algo en relación a eso, porque no sé si Mario podrá. Pero Fesi, ¿quieren preguntar? Sí, nosotros con nuestro grupo también. Bueno, ningún problema. Ningún problema, no se vayan cuando... ¿Qué otra cosa? ¿Quieren preguntar algo más en relación al cronograma, en relación a arena, en relación a los ejercicios esos sueltos? Y yo vuelvo a decir, voy a proponer un ejercicio extra, adicional, a lo que yo pueda darles y enseñarles, porque esos ejercicios son únicamente para que aprendan el tema, no pretenden otra cosa. Luego yo daría algún enunciado, quizá un enunciado para cuarto o primera, segunda, y otro para cuarto o tercera, simplemente para que ustedes, cada uno, de manera individual, lo puedan subir, y seguramente la fecha máxima también va a ser este viernes, este viernes, para que la semana que viene nos dediquemos a dinámica de sistemas y el tema del avance. A ver, ¿alguna otra duda? No. Bueno. Yo los desocupo. El proceso del día de hoy va a ser subir, esa es mi tarea, la segunda parte de ese video, de ese taller, yo le llamo taller introductorio para el software arena, vuelvo a decir, en este caso, y encima en esta modalidad, por supuesto, es la primera vez, así que cualquier error técnico o cuestiones así, desde ya disculpas. Así que, bien, eso, lo subo esta noche, y creo que nada más ya podemos quedarnos, los que quieran consultar puntualmente, algo para el trabajo de campo. Así que, bueno, los que no, ya pueden desocuparse o quedan desocupados. Entonces, se quedaría el grupo de Eloisa, ¿verdad? Eloisa. Y el grupo de Nico. Muy bien. El grupo de José. Muy bien. Pero es que, parece que todos quieren preguntar. Ok, espérenme. ¿Qué podemos hacer para no develar el trabajo que están haciendo cada uno? No sé si quieren que hagamos... No puede trazar, como una vez hizo así el profe. No sabía, nunca lo hice. A ver. Pero creo que tiene que tener habilitada la opción, no sé si... O sea, antes de iniciar la reunión, creo que la tiene que habilitada la opción. Ok, mira vos. No, nunca lo hice, así que tendría que ver cómo. Ok, qué buena idea. Qué buena opción. Si ustedes pueden preguntar de manera, a ver, codificada, tratando de no manifestar demasiada información al resto de los compañeros, podría servir y podrían ustedes preguntar sin problema. Yo les daría como... Sí se puede, ¿verdad? Sí, sí. En nuestro caso, sí. Bueno. Creo que no. Es muy general. Bien. Entonces, vamos por adelante. Listo. Genial. Aunque se corte la conexión, quedan 10 minutos, luego volvemos. ¿Les parece? O sea, si se corta, volvemos. Bueno, profesor. Bien. ¿Te animas a comenzar, Eloisa? ¿O preferís que empecemos con otro grupo? Mira, por ejemplo... A ver, Eloisa, te voy a dar. ¿Querés compartir algo en la pantalla? No. Eso no hace falta. Agustín, dele. Por favor, por silencio. Bien. Espera que no te encuentro. Pará. Vamos por orden aquí. Acá lo veo. Ahí te puse, Agustín. Permiso para compartir pantalla si necesitas. Ya nosotros teníamos problema con el tema del modelo verbal. ¿Ahí se ve? Sí, perfectamente. A ver, se ve la parte del modelo. Sí, estoy viendo la parte del modelo. Bueno, básicamente... ¿Qué tal, profe? Yo soy el grupo de Eloisa. Buenísimo. Teníamos consulta al final del modelo verbal. Si es necesario... Porque lo que hace por ahora nuestro simulador es devolver la información para la ayuda a la toma de decisiones del productor. Baja un poquito más abajo, Agustín. Y lo que estábamos viendo es... Sí, ahí es justo esa... Estábamos planteando de dos maneras, porque era como que no podíamos meter la información. Pero ahí justo lo escribió Franco. Ahí está el... Sí, que básicamente la consulta es si hay que decirle, un ejemplo, al productor, aconsejarle en realizar una acción. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho en el tema del Uber, que creo que era el ejercicio anterior, era invertir o no invertir. Sí, bien. Es el de la base de consejo. O simplemente le podríamos solamente dejar el simulador en devolverle datos... Por ejemplo, un porcentaje de infestación o la cantidad de pérdida económica que tiene el productor. Cualquiera de las dos opciones... Sí, cualquiera de las dos opciones la veo como válida. Ah, bien. Sumamente válido. Perfecto. Porque son dos tipos de informaciones que le puede servir al dueño, a quien sea, que tome la decisión después. No hay problema que le muestren porcentajes o consejos, ¿no? Haga esto o no haga aquello. Claro. Acuérdense que nosotros estamos... Desde el lugar o el rol de expertos en sistema, no expertos en el tema, de lo que fuera que les toca. Claro. De la caña, de lo que fuera. Nosotros no somos los expertos, los expertos son ellos. Nosotros simplemente llevamos su realidad a la computadora. Así que quizás lo que me están preguntando a mí, quizás, ¿no? Sea una pregunta que se le haga a él, al dueño, al jefe, al encargado, ¿sí? Pero está muy bien, muy bien las dos posibilidades. Bueno. No sé si tenemos otra cosa. No. Porque estábamos viendo el tema de modelado, ¿no? Bien. Ok, excelente. Entonces ahí presionen arriba. Eso, muy bien. Ya la tienen clara. De nada, de nada. ¿Quién le gustaría seguir? Nuestro grupo solo tiene una duda. ¿Qué tanto hay que desarrollar en el código para mostrar al ingeniero? Esa es la duda, nada más. Bien. A ver. Nosotros queremos ver el código y quizás, o sea, ustedes son los expertos en la programación. Nosotros puntualmente le vamos a pedir, bueno, en este caso a Mario, el representante de los dos en esta tarea, nosotros vamos a pedirle los contenidos más importantes dentro del código. Por ejemplo, le vamos a preguntar acerca de las distribuciones de probabilidad. Porque no es válido usar funciones o bibliotecas o librerías o lo que fuera de... que ya vienen predeterminados del lenguaje que están usando. Por ejemplo, existe la función llamada, no sé, para crear un número aleatorio. Porque ya el lenguaje lo trae, porque yo puedo generar. Eso no se puede hacer. Ustedes lo tienen que desarrollar con lo que han aprendido con los generadores de números pseudo aleatorios. Así que vamos a estar indagando en general de que puedan cumplir quizás las distribuciones de probabilidad, seguro, porque es el tema de la materia. Después, los números pseudo aleatorios, también tienen que estar presentes. Y en sí, cómo se genera la semilla, cómo van a generar la semilla, de dónde van a ser el primer valor. Todo eso vamos a estar mirando dentro de lo que sería el código. O sea, profe, no tanto... Quizás puede haber alguna otra pregunta extra. ¿Sí? ¿Perdón? No se va a centrar tanto, tal vez, en la interfaz de usuario, sino en que estén todas las funciones que generan esos números bien hechas. La parte del lenguaje, sí vamos a mirar, o sí vamos a pedir, sí vamos a solicitar que esté presente. ¿Sí? Porque queremos ver la materia en la parte del lenguaje. Eso por un lado. Por el otro, la parte visual, la parte gráfica, lo de afuera, lo de afuera, que se puede ver para el cliente. Así que debería ser lo más simple para él, lo más atractivo, con alguna cosa que ustedes puedan decir. Mira, he sido creativo, he sido original, he querido hacerlo de la mejor manera, como me ha salido, pero de la mejor manera que he podido hacerlo en mi conocimiento hasta el día de hoy. Sí vamos a mirar un poco la interfaz que sea atractiva y fácil, tal vez, de usar. Acuérdense que la persona esa no tiene nada que ver con la carrera en sí, y que tenga botones fáciles, que haga clic y simplemente muestre. ¿Quién más quiere preguntar? ¿José? ¿Cree que seguir vos? Sí. ¿Te habilito a vos o a otro? No, no, para hablar en muy general. ¿Te habilito a vos? Ah, no tenés nada para mostrar. Decime. El tiempo de simulación, si usted tiene que ser algo físico, podemos hacer que se pueda elegir mi tiempo. ¿Que lo elige el cliente, decís vos? Claro, el cliente lo elige al tiempo. Yo diría que no, me parece, bueno, no estaría mal, podríamos pensarla la idea como válida, no hay problema, pero que sean opciones bien específicas. Por ejemplo, no sé si te va a complicar a vos en la programación, vos fíjate que no te complique. Bueno, 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 no sé si se entiende, si es un año, no es lo mismo que decir un año y muestre por mes, a eso voy, a eso voy. Si no te complican, que se simule. Porque supuestamente ya los ha acordado anteriormente con él, con el cliente. Ah, sí. ¿Sí? ¿Bien? Ahí está. Y otra, por ejemplo, hay algunos datos que son difíciles de encontrar. Bien, sí. Nosotros, por ejemplo, hay algunos datos que son adecuados, que son vías. Bien. No sé si hay que profundizar en eso, buscar más y tratar de encontrarlo sí o sí, o podemos poner eso, digamos. Porque es muy difícil encontrar, por ejemplo, el costo de algún método de reducción de palomas tenemos nosotros. Bien. El costo de alguna trampa, cuánto puede valer la trampa, cuántas palomas reducen la trampa. Claro, entiendo. Es muy difícil de calcular y de saber. Bien. ¿Me entiendes? Sí. En el caso de que hubiera datos complicados y raros como algunos de estos, que no podemos conseguirlo, sí, tienen la libertad de poder hacer alguna especie de cálculo o de aproximación o de deducción, porque es un dato que están deduciendo, pero que no sea el común de todos ustedes. O sea, estoy hablando no solo de tu grupo, sino del resto. Que sea lo más parecido posible, si no lo encuentran, porque ustedes se han esforzado y no han encontrado, es que realmente es difícil conseguirlo, si podemos autorizarlo o aproximar algún valor, no hay problema. Bueno, igual serían solo números. Sí. Bueno, si sería el procedimiento, estaría bien, digamos. Ahí se calmó el ingreso. Una pregunta, ¿no saben si ha entrado la compañera, a ver, Arroyo Ignacio, si entró a la clase de hoy? ¿No saben? Sí, 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 profesor. Ah, bien. Sí, había puesto listo cuando usted había puesto la cinta también. Bien. ¿Y carriles, Juan María? Me parece que no. Ocho, así, porque lo vi, te vi. Rojas también. Eso no me falta saber de carriles. Bien. Seguimos. ¿Quién era el que estaba hablando, José? Sí. José, seguí. Bueno, entonces no habría mucho problema, digamos, por eso. No, no, no habría problema. Avancen tranquilos, porque quizás... Quizás es un tema, no te diría que sin importancia, porque es un tema de importancia, pero en el caso de alguno u otro que no consigas, no hay problema. Y, bueno, otra cosa. Sí. No importa eso tampoco. ¿Cuánto de extenso? A ver, contame. Tres hojas, dos hojas, cinco hojas, veinte hojas, ¿cuánto? Sí, póngale que son un diagrama principal y como ocho subdiagramas o así. Un diagrama principal y para que se vea eso en hojas, ¿cuánto te lleva? Dos, tres. Y tal vez en unas tres hojas. No, no está bien, está bien eso. Si ponemos dos diagramas, digamos, de trabajar, puede ser algo así más o menos. Claro, que se entiendan, ¿no? Los conectores o algo así para que ustedes puedan. Sí, sí, sí. Sí, entonces. Bien. ¿Para es, profesor? De nada. ¿Quién más quiere preguntar? Yo, profesor. Sí. A nosotros ya nos quedó claro que no tenemos que utilizar librerías apartes para generar los números... Bien. Esta misma pregunta tiene, profesor. Muy bien. Ustedes pueden generar el primer número, ahí sí usan el primer número, ¿no? Estoy hablando del primer número, no hay problema, pueden ser creativos ahí, pueden ser creativos allí. No hay problema que usen para el primer número alguna función, algo que pueda generarse aleatoriamente el primer valor y de ahí que nazca. Muchos han usado de manera creativa otras opciones que nos han consultado en privado. Profe, ¿qué le parece si el primer valor, la semilla, la creamos de esta manera? Y me han comentado cómo querían crearlo y me parece bárbaro. Porque la idea es que sea aleatorio. ¿Cómo pueden ustedes generar de manera aleatoria el primer valor? Eso, ¿sí? Ustedes pueden buscar opciones de manera creativa. No para el número pseudo aleatorio en sí, es decir, el USUBI, para eso no, pero el primer valor sí lo pueden crear de esa manera. ¿Sí, Franco? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Paro, muy bien. ¿Qué otra consulta? ¿Van bien o no van encaminados? Creo que van bastante bien encaminados. Bueno, Fede, nosotros le querríamos mostrar, pero más en privado, el tema de cómo va nuestro enunciado, si puede ser. Bueno, ningún problema. Nos quedamos hasta el final con el grupo de ustedes. Bien, si no hay preguntas globales, me encantó porque ustedes preguntan de manera general, tratando de generar la incógnita en el resto de los compañeros. Bueno, si no hay dudas puntuales que me quieran mostrar de manera general. Sí, diga. Una pregunta. Diga. Estaba leyendo el PDF que había subido usted sobre los lenguajes de simulación, todo eso. Sí, sí. Y bueno, quería preguntarle si, o sea, nosotros aprendiendo, o sea, todo este, el ARENA, todo eso. Sí. O sea, ¿no debería de influir en el lenguaje elegido en el primer avance para el trabajo de campo? Muy buena pregunta. No, no debería influir en nada, ni cambiar, ni nada por el estilo. Yo quería que ustedes puedan conocer esta herramienta, porque es puntual y específica, no solo de este tema, también nos salen la cantidad de aplicaciones, incluso de otras carreras, como las cosas que se pueden hacer para la gente de ingeniería industrial u otras carreras, es bárbaro el software. Nosotros, en este caso, si ustedes, si ustedes decidieran agregar algo en relación a teoría de colas para el avance 2, no es la idea que ustedes programen algo en el lenguaje elegido en el avance 1, no es esa la idea. Si no, que ustedes, dentro del sistema que han elegido, tomen alguna porción y generen como son los mini, mini enunciados que estoy haciendo para teoría de colas. Entonces, ustedes van a narrar un pequeño enunciado de algo que esté en cola y que puedan tener que tomar quizás decisiones. Si la vaca tiene, por ejemplo, el animal tiene de cierta edad a cierta edad que vaya a determinado lugar. Y si el animal tiene o sigue las características que tiene tal edad o tal edad, que vaya para otro camino. Entonces, hace cola para una cosa u otra, entonces se usaría el arena. Se usaría el arena para esta versión que ustedes puedan hacer. No van a programar en el lenguaje Java o en algún otro. Bien, perfecto. Esa es la idea. Muchas gracias. De nada. Si les parece y no hay nada más, yo me quedo con el grupo de Nicolás. Así que, bueno, chicos, los desocupo. Muy buenas las preguntas. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos seguramente en cualquier momento. Hasta luego, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Que estén bien.